Pedro, en este domingo, en el Evangelio, le pregunta a Jesús si tiene que perdonar hasta siete veces. Jesús responde diciendo, yo te digo que perdones no solo siete veces, sino hasta setenta veces siete. Mateo 18, 21, 35. La pregunta de Pedro y sobre todo la respuesta de Jesús nos dan la pauta del espíritu de comprensión y misericordia que ha de presidir la actuación de los cristianos. La cifra de setenta veces siete en el lenguaje hebreo viene a equivaler al adverbio siempre. Confrontemos el libro del Génesis en el capítulo cuatro, versículo veinticuatro. De modo que no encerró al Señor el perdón en un número determinado, sino que dio a entender que hay que perdonar continuamente y siempre. También se puede observar aquí un contraste entre la actitud mezquina de los hombres en perdonar con cálculo y la misericordia infinita de Dios. Por otra parte, nuestra situación de deudores con respecto a Dios queda muy bien reflejada en la parábola. Un talento equivalía a seis mil denarios y un denario era el jornal diario de un trabajador. La deuda de diez mil talentos es una cantidad exorbitante que nos da idea del valor inmenso que tiene el perdón que recibimos de Dios. Con todo, la enseñanza final de la parábola es la de perdonar siempre y de corazón a nuestros hermanos. Esfuérzate si es preciso en perdonar siempre quienes te ofenden desde el primer instante ya que por grande que sea el perjuicio o la ofensa que te hagan, más te ha perdonado Dios a ti. Hermanos, tenemos una deuda en el perdón con los hermanos. Muchas veces decimos, yo lo he perdonado, pero cuando lo vemos ni siquiera lo saludamos, ni siquiera le saludamos. Y lo más trágico de todo es que muchos de ellos en algunos momentos hasta nos buscan para dialogar y negamos la posibilidad del diálogo para la búsqueda del perdón. Debemos de perdonar siempre. Debemos de sentir en el corazón aquel deseo de sentirnos en paz perdonando al otro. Si Dios nos perdona, ¿por qué nosotros no perdonar a quien nos ofende? ¡Gracias!